¿Sufres de problemas de columna vertebral, parálisis o lesiones por accidente? El Centro Médico Quiero Vida da la solución, especialista en la columna vertebral y rehabilitación física. El doctor Aurelio Pilla Calderón. Amigo de Guano, el Centro Médico Quiero Vida viene desde la ciudad de Lima para poderse atender en esta ciudad de Guano. Se invitaba a los pacientes que sufren de la parte de la columna, fósseis, escoliosis, termialiscal, lumbar y los años de experiencia en la salud. El Centro Médico Quiero Vida lo atendemos con modernos equipos quiroprácticos como sala inclinada, camilla ceraje, cilia masajeador, baños, saunas de pies y tratamiento de desintoxicación de inodosomo entre productos naturales y productos ortopédicos. Ubícalo en sus dos tiendas, el Gerón Aptau 836, Están 1, en la Galería La Confianza y Aptau 866, Guano.